Los delitos por los que se ha acusado al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, son delitos que por la propia ley no son graves, es decir, si fuese resultado de enfrentar un procedimiento penal lo podría enfrentar en libertad, dijo el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Se han entregado más de 12 solicitudes de extradición durante su comparecencia ante el Pleno del Senado de la República, al responder cuestionamientos de senadores sobre la detención de Duarte Jaques, el funcionario dijo que de las 15 órdenes de aprehensión solicitadas para la extradición del exmandatario estatal, 10 órdenes del Fuero Común fueron entregadas en 2017 por el gobierno de Chihuahua. Justicia con sede en amparo a César Duarte contra orden de aprehensión se han entregado ya en este momento más de 12 solicitudes de extradición, sostuvo. Delito por el que se le acusa no es grave, ¿qué significa? Preguntó para luego responder, que la tramitación que está obligada a la Federación para entregar una solicitud de extradición al Departamento de Estado norteamericano pasa por un principio de equivalencia de qué tipo de delito es, y sobre eso la calificación se hace y se sigue el procedimiento. No es una detención inmediata con fin de extradición porque el propio delito por el cual se le acusa en la instancia, en el estado de origen, es un delito no grave, que le corresponde al Departamento de Estado norteamericano. Volvió a preguntar el, funcionario, para luego aclarar, procesarlo. Ahí está y creo que debemos de hacer un esfuerzo para transparentar más esta información y que pueda, sobre todo, a la sociedad de Chihuahua dejar constancia clara de qué está ocurriendo en este caso en particular.